Habla el Ministro del Interior, Federico González, escuchamos. Estamos dialogando, reitero, con todos los sectores. Lamentamos sinceramente que un sector importante de los camioneros que habían acordado estar con nosotros ya el domingo, no lo hicieron. Para esta mañana a las 8 también los habíamos invitado, habían dicho ayer a la tarde que vendrían, no lo hicieron. También lamentamos sinceramente porque nosotros estamos abiertos y predispuestos al diálogo permanentemente. Sí están con nosotros representantes importantes de gremios que luchan día a día para producir el pan y llevar el pan a sus casas, también como todos ustedes, como todos nosotros. Les hemos escuchado, como siempre, seguimiento del diálogo de ayer, nuevamente hoy, y ellos también han escuchado nuestra propuesta. Tienen que regresar ellos a donde están sus representados, compartir esta propuesta y darnos un retorno. Confiamos sinceramente que dentro de este espíritu de entendimiento y que todos como paraguayos queremos lo mejor para el país, hacer un esfuerzo de parte de cada uno de nosotros, del gobierno, de cada gremio, de cada sector, de la ciudadanía en general, creo y confiamos que vamos a llegar a un acuerdo. Estamos a la espera de eso, están ellos acá con nosotros y piden tiempo para ir a dialogar con sus representados para poder darnos un retorno. Confiamos que vamos a avanzar en esto y les pedimos también su apoyo y su comprensión. ¿La propuesta de parte del gobierno para los del sector camionero, ministros que están participando en esta reunión, cuál le puedo? Sí, es una propuesta amplia, es una propuesta que demuestra sinceridad y sobre todo realismo. No podemos prometer cosas que no dependen de nosotros si lo que estamos dispuestos y existe la voluntad de cumplir. Es algo que ellos van a compartir con sus asociados y luego entonces será público. Ministro, en este sector de los camioneros ya han hablado, por ejemplo, que Petropar sea el que pueda llegar a controlar el precio de los combustibles, ¿eso es factible en algún momento? En este preciso momento no, es una decisión que se tomó en un gobierno anterior. Ahora lo que se puede hacer es esto que se propuso, trabajando con todos los gremios, con todas las asociaciones y teniendo en cuenta la importancia que representa el combustible para toda la ciudadanía, para la población paraguaya. ¿Qué va a pasar con el sector controlado por Saracho y Almirón, que también tiene un grupo importante de agremiados, ministro? El gremio representado por el señor Ángel Saracho, por Roberto Almirón, es un gremio con el que tenemos una relación estrecha, no de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo. Nos extraña que no hayan venido, los estamos esperando, tenemos incluso todo preparado para reunirnos con ellos cuando ellos digan, el gobierno está con las puertas abiertas para recibirlo. Acá nosotros les mostramos la realidad, les mostramos los números, les explicamos el tema del impuesto, que es algo que se instaló en la sociedad como que era una solución, y bueno, básicamente eso es lo que se le aclaró, creo que fue muy buena la reunión. ¿Cuál es el proyecto de ley del ministro, también para el tema que mencionaban ayer? Bueno, yo creo que hay un compromiso en el Congreso, por lo menos con las personas, con los senadores y diputados que hablé, todos se manifestaban muy interesados en el proyecto, en este momento el ministro de Hacienda está reunido allá, así es que, bueno, estamos cada uno en el rol que le toca dentro de esta negociación. Lo que queda de ese 40 y monedas, digamos, del sector de la población que utiliza vehículos modinos a naftas, ¿hay alguna solución para esa gente que trabaja con él y también para el resto de él? Se está viendo algunas alternativas, también. ¿Pero y sin directamente con los emblemas? No, 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 estamos viendo cómo petropar las opciones, de verdad, no hay todavía algo definido, pero es... Nosotros queremos ayudarle a todos, o sea, desde el gobierno la intención es... pero hoy la realidad es que la situación... La ventaja que en la que estamos teniendo es que estamos viendo que hoy es el quinto día que se están reduciendo los precios internacionales. ¿Está por debajo de 100 dólares? Está por debajo de 100 dólares, pero también hay que aclarar que cuando nosotros negociamos eso a suba de 500, era 93 dólares el barril, hoy está a 103 o está bajando a 100, 195 creo que está ahora. No sé bien ahora mismo cuánto está, pero estamos también monitoreando, eso y viendo también... Eso por lo menos nos trae un poco más de alivio y sobre todo un poco más de previsibilidad, que es lo que en estas circunstancias hay... si en la historia vemos un poco, en la guerra del Golfo, en el 2008, fueron dos momentos complicados a nivel de precios internacionales del combustible. ¿Hoy se sabe por qué va a haber una nueva suba del combustible teniendo en cuenta que hay una baja a nivel del crudo internacional? Lo que... bueno, eso hay que preguntarle a los sectores privados, ¿verdad? Pero según lo que ellos nos manifestaron a nosotros, es que ellos el margen que tienen todavía no hace posible una reducción, ¿verdad? ¿Ya esto ha comprado o está movilizado? Bueno, ese dato yo no manejo, ¿verdad? Yo creo que más tenemos que ir a preguntarle al sector privado, pero estamos conversando, ¿verdad? También ayer nos reunimos con los emblemas y, bueno, hoy seguramente a la tarde vamos a volver a reunirnos con ellos y estamos viendo todas las opciones para poder ayudar a la ciudadanía en general. ¿Reducir el precio de las alternativas para este sector de los camioneros? Se están viendo todas las opciones, no quiero profundizar en lo que se habló hoy porque, vuelvo a decir, no quiero generar falsas expectativas, pero se están viendo todas las opciones desde el gobierno y específicamente desde Petropark, que es la empresa del Estado. ¿Esa consulta, quiénes la tienen que realizar? ¿El equipo económico nacional en sí o...? Tenemos que hablar con el equipo económico y ellos tienen que hablar con sus asociados.